¿Es por aquí? Creo que no es por aquí. No, no es por aquí. Con la ayuda de su mano al rojo vivo. Itzamna solía adoptar un aspecto reptiliano, pero también era conocido como Kimich Ahau, un guacamayo de fuego que era el patrón del número 4 y controlaba la sequía y la enfermedad. Bueno, la historia aquí de... De estos. ¿A dónde estoy yendo? No sé a dónde estoy yendo, esto estaba sin investigar. Mira, pues ya que estamos, tío, aprendemos un poquito de historia aquí de los mayas y tal. Iskair Yawai. Vale. Una máscara de influencia azteca decorada con objetos del entorno de Paitiki. Máscara del dios del fuego. Ok, pilla esto. ¿Qué eres? También me da ambición. Hola. Saludos a Ahau. ¿Se enteró? Es terrible. Sumak fue asesinado por su propio sirviente. ¿De qué conoces a Sumak? Todos conocen a Sumak. Fue mi mentor y socio. Hizo que mi negocio fuera posible. Intenté comerciar en el distrito superior sin los contactos adecuados. Es imposible. Sumak hizo todo eso por mí y más. Descubriré qué le pasó. Gracias, Ahau. Vale. Bueno, tenemos otra misión ahora que nos acaban de dar, pero va. ¿Quién eres? Tengo que distraer a la gente. Vamos a pretender que distraiga a la gente. ¿Dónde? ¿Cómo quiere distraer a la gente? Uy, 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 uy. Yo creo que aquí... Yo creo que aquí nos estamos liando, ¿eh, Lara? Yo creo que aquí ya nos estamos liando, ¿eh? Mucho secundario, ¿eh? Demasiado secundario, ¿eh? No sé a dónde estoy llegando por aquí ahora de repente, tío. Estoy dando una vuelta por aquí. Por la ciudad oculta. Paititi. Otro... No sé cómo se llama esto. Vale. He llegado hasta aquí y ahora desde aquí. Vale, monolitos en nivel fluido, ¿eh? De quechua. Pues toda la pinta, ¿no? Dos pueblos unidos. Las técnicas agrícolas mayas de tala y quema, inapropiadas para la tierra local, pronto provocaron la escasez de alimentos. Ante el riesgo de hambruna, establecieron tratados con las tribus preincaicas locales para conseguir nuevas tecnologías y cultivos. Llegaron los comerciantes, trayendo consigo buenas noticias, y luego los campesinos con nuevos cultivos y técnicas. Cada vez llegaban más forasteros a Paititi, que acabaron haciéndose con el control administrativo. Vale. Muy bien. Maravilloso. ¿Y ahora qué? ¿No puedo salir de aquí? No, no puedo salir de aquí. Vale, entonces... He venido aquí, pero ha servido para algo, ¿no? Hemos visto el rastro de sangre... El rastro de sangre... ¿Qué veo este? Tío, por aquí el rastro de sangre... Y me ha dicho que buscase algo para alertar a la gente. ¿Quién es Soko? No sé quién es Soko ni qué debería hacer para... Para dispersar a la gente, para distraerla. Vale, me hemos encontrado más para el chivista. Pero aquí no hay nada más. A ver, tú puedes hacer algo. ¿No te han informado de la muerte de Sumac? Sí, es a Jao. Él fue un gran hombre. Sin duda. Pues haz sonar la canción de luto para acompañarlo al más allá. ¿Ojo? La tocaré. Tócala, tócala. Ahí va la gente, ahí va la gente. Venga, venga. A ver qué ha pasado aquí. ¿Qué sucedió? Cuando llegamos, Soko, la señora de la casa estaba discutiendo con Taruka, el sirviente. Sumac yacía entre ambos. Taruka estaba cubierto de sangre. ¿Soko presenció el asesinato? No. Cuando volvió a casa del mercado, se encontró a Taruka encima de Sumac. ¿Taruka ha confesado? No, se declara inocente. Pero ahora está usted aquí, Ahau. Pocos pueden mentir bajo el escrutinio de los dioses. Está cerca del cadáver. No sé por qué se ha cortado eso. ¿Hola? Ahau, por favor, tenga piedad. Juro que no maté a mi amo. Cálmate, Taruka. Cuéntame lo ocurrido. Regresé de trabajar en el campo y oí un ruido muy fuerte como un portazo. Fui corriendo y vi a Sumac cubierto en sangre. Alguien lo apuñaló. Intenté detener la hemorragia, pero ya estaba muerto. De ahí la sangre de tus manos. Créame, Ahau, por favor. Volveré si tengo alguna otra pregunta. Vale. Este nos ha dado su versión. Aquí tenemos a la mujer y aquí el investigador, ¿no? No, no te desvíes, no te desvíes. Y empieza desde el principio. ¿Estabas en el mercado? Sí, con Akna. Iba a ser Popchuruk. Ese era el favorito de mi marido. ¿Akna? Es una de mis sirvientas. ¿Qué pasó cuando llegaste a casa? Encontré a Taruka en la cocina, de pie sobre Sumac. Sus manos estaban cubiertas con la sangre de mi marido. Grité y los guardias llegaron. ¿Sostenía algún arma? No. ¿Oíste algún portazo cuando llegaste? Eh... No, claro que no. ¿Y qué hay de Akna? ¿Qué pasa con ella? Estaba conmigo. Me acompañó al mercado y regresamos juntas. ¿Dónde está ahora? Descansando en su habitación. Estaba conmocionada. Quería hablar con ella. Pero... Sí, por supuesto. A sus órdenes, Ahau. Uy, 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 uy. Ese está aquí, ¿no? A la que hemos visto antes. Hola, Akna. Oh, Ahau. Perdóname. Pensé que era la señora. Esperaba poder hacerte unas preguntas. No sé nada. Nunca sé nada de nada. Uf, mala pinta tenía esto, ¿eh? ¿Se puede abrir la puerta? ¿La puerta? No. No, no, no. Está rota. Lleva rota desde... Desde hace mucho tiempo. Akna. Uf, qué mala pinta, ¿eh? ¿Yo había encontrado otro camino antes? Vale, que he ido por allá antes de tiempo, ¿verdad? Sí. He ido por allá antes, antes de tiempo. Bueno, no pasa nada. ¿Y iremos una segunda vez? Bueno, qué mala pinta eso, ¿eh? Tiene pinta que se lo ha cargado a la mujer, ¿eh? Tiene toda la pinta que ha sido la mujer. Venga, Akna. Hazte la tonta ahora, ¿eh? ¿Tengo que hablar con ella? ¿Qué tengo que hacer? Ey. Ey, ¿qué pasa? Estoy aquí. ¿Tengo un tiro o qué? Tío. Ah, que tengo que... Pues se ha dicho, encontraré otra forma de dar la vuelta. Pues yo he dado la vuelta, hijo. He dado la vuelta. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar? Con este. ¿Con este no tengo que hablar, no? No, Taroque no es culpable con el investigador. ¿Qué has encontrado, Pakai? Sumac fue apuñalado varias veces en el cuello con algo puntiagudo y muy afilado. ¿Una flecha o un cuchillo, quizá? Fuese lo que fuese, no está aquí. Registramos toda la habitación. Entonces el asesino tuvo que llevarse el arma. ¿Puedo examinar el cuerpo? Por supuesto. Que los dioses le concedan la sabiduría para ver lo que yo no puedo. A ver, vamos a ver el cuerpo. A ver, vamos a joder esto y ahora... Para ser una herida punzante no hay mucha sangre. Y ahora ve. ¿Puedo la acuerda? ¿En qué puedo ayudarle? Antes dijiste que habías estado trabajando en el campo. ¿Volviste aquí con tus herramientas? No, desde el ataque de los rebeldes, la secta de Kukulcán decomisó las herramientas agrícolas. Debemos entregarlas al salir del campo. ¿Cuando Shoko volvió, estaba Agna con ella? No, solo vino Shoko. Agna no estaba. ¿Por qué? Gracias, Taruka. ¡Uy, Agna! Pero con que no hablo. Hablaré con Agna para ver qué sabe. Como prefiera, Agna. ¡Joder, madre mía! La investigación, tío. Sí, claro que parece que movieron el cuerpo. Vamos a ver, si hay un rastro de sangre increíble. ¿Y estás limpiando el rastro de sangre? Nunca sé nada de nada. A ver, tengo que dar la vuelta para hablar con ella. ¿Tú qué me dices? ¿Qué ha sido tú, joder? ¿Dónde estaba Agna cuando encontraste a tu marido? ¿Qué? Estaba conmigo. Taruka dice que no. ¿Y le creé a un sirviente antes que a mí? Que no, pues... Lo que quiere decir que ahora está nerviosa. ¿Qué quiere decir que ahora está nerviosa? Muy sencillo ver lo que ocurrió. El sirviente mató a su señor. No, el sirviente mató a su señor. Examine el cadáver, Agna. Y sabe algo que yo pase por alto. El cadáver ya está examinado, vale. Con los de aquí he hablado ya con todos, ¿no? Cállate, cállate, anda, cállate, cállate. No, 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 no venda sumo. No venda sumo que ha sido tú. Vale, o ha sido ella o ha sido la sirvienta. Vamos a ir otra vez al lío. Voy a venir por aquí porque parece que es lo que tengo que hacer. Vaya, no por gusto. Ya con eso se habla con todos. Hola. ¿Puedo ver algo aquí? No puedo hablar con ella. Tío, vamos a ver. No me he dejado hablar con ella. ¿Y qué hago? No entiendo nada. Pues no entiendo nada. Yo ya estaba dando por hecho que tenía que ir aquí. Uf, tremenda hostia. Quería caer encima del palo y no he podido. ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? Hola. ¿Pero qué propio sirviente? ¿Con quién tengo que hablar? Ah, joder. Me da opción de investigar esto, tío. Hay huellas de sangre en el suelo. Hay huellas de sangre, a ver. Que cada vez no hay respuesta, joder. Vale, a ver. Con esto no tengo que hablar más. Ya hemos visto las huellas de sangre. Vale, ¿y qué hago? Tío, de verdad. El asesinato, el asesinato eterno. Por favor. Pero si ha sido claramente soco. ¿Podemos terminar esto ya? Pues si no cuadra lo que está diciendo. Y Taruka no tiene arma. Pues voy a venir otra vez aquí porque... Así, he visto el rastro ese de sangre. Que con lo de aquí he interactuado antes. Estamos viendo claramente que lo ha matado aquí. Tío, me estoy desesperando con esto, de verdad. Me estoy desesperando porque no, 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 no. No veo, no veo, no veo. ¿Qué hay que hacer aquí? No veo. De verdad que no lo veo. He hablado con todos. He investigado todo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No veo lo que ocurrió. El sirviente mató a su señor. Soy inocente. Ayúdeme a Howe, por favor. ¿Qué es el cadáver? ¿Qué quieres mirar del cadáver? Una opción, investiga. ¿Qué cadáver? ¿Pero qué cadáver? ¿En el cadáver no hay nada ya? ¿Ya? Me empiezo, me empiezo a desesperar. No sé qué tengo que hacer. La verdad, no sé qué tengo que hacer. No sé si pasar de esto, ¿eh? No sé si pasar de esto. No sé si se ha hueado o algo. Mira, de verdad. Creo que se ha hueado esto porque yo he mirado la sangre antes de tener que mirarla. El primer rastro de sangre. Creo que se ha hueado por mirar el primer rastro de sangre antes de tiempo. Esto creo que solo se puede solucionar de una forma y es haciendo un viaje rápido. Y lo digo en serio, ¿eh? Creo que solo se puede solucionar esto con un viaje rápido y... Y confiar en que se le vaya el bug. Voy a hacer un viaje rápido, ¿vale? Vamos a hacer un viaje rápido y... Y lo he dicho, confiar en que se vaya el bug porque se ha hueado, claramente. Se ha hueado clarísimamente, tío. A ver. A ver si ahora me da opción de ver ese primer rastro de sangre o... No sé. O no sé. Bueno. Pues a ver. Pues a ver. Bueno, los tiempos de carga... Los tiempos de carga de los viajes rápidos son increíbles, ¿eh? Es lo que más tarda el juego, realmente. Porque después, cuando estás jugando, es un juego bastante fluido y no tarda prácticamente nada. Pero con los tiempos de carga de los viajes rápidos... Es que es una locura, ¿eh? Es que es un cachondeo, tío. Un poco... Un poco pesado, la verdad. Gracias. Por devolverme aquí media hora después. Podemos... Volver. Voy a volver a intentar resolver el asesinato. Si veo que sigue bugeado o que no sé cómo avanzar, lo dejo, ¿vale? Vamos aquí ya un rato con esta mierda y no... Encuentro el... No sé por dónde seguir. Esto lo habíamos visto ya, ¿no? Que la mierda esa está ahí arriba. No sé si es por aquí. Parece que sí, ¿no? Parece que es por aquí. Sí, habría que entrar por aquí, por esta cueva. Ahí hay algo y me vibro al mando. No sé qué me quieres decir. Ahí hay algo. Me vibro al mando. Pero es que yo el cadáver ya lo he examinado. De verdad, tío. Mira, doy la vuelta. Doy la vuelta si encuentro algo bien. Si no, ahí lo dejamos. Me vibro al mando, tío. De la zona que vibra el mando entiendo que es. Estamos cerca de alguna pista o de algo. Digo yo. Aquí me vibro al mando. Como si tuviese algo que hacer. ¿Pero el qué? La mancha de sangre esta en la pared ya las he visto. Ha muerto aquí. Las manchas de sangre están aquí. Ha movido el cadáver. ¿Qué? ¿Qué hago? Sinceramente, creo que el venir antes y marcar antes las manchas de sangre ha hecho que subo a la misión. Así que paso de esta misión, de verdad. Paso de esta misión. He llevado mucho tiempo aquí perdido. Salva Colki. Vale, hay que examinar la caverna. ¿Dónde está la caverna esta? Hay que meterse. Hay que tirarse por aquí. Matarse. Y la caverna esa... Por aquí no es. Más abajo. Más abajo. Pero ya pasando de... Pasando de lo otro, tío. Pasando de lo otro, porque sinceramente creo que se ha buggeado. Igual cuando termine de jugar, le he hecho un ojo, pero... Es que la verdad, creo que se ha buggeado. Creo que se ha buggeado muchísimo. Vale, y Colki debe estar por aquí. Zumba de desafío cercana. No sé si por ahí. Coge esto, que... Pongo que servirá. ¿En serio? ¿En serio? Tengo, ¿seguro que la tienes? Pero, vamos a ver. Estaba entre el humo. ¿Cómo ha venido por mí directamente de esa manera? Tengo. Tío, ¿en serio? Tío, ¿a qué me matan los tontos estos? ¿A qué me matan? ¿A qué me matan los tontos estos? Me he tirado una flecha de miedo, eh. ¿Y por qué no me dejas usar el fusil, si se puede saber? ¿Por qué no me dejas usar mis armas? No dejes pegarle un escopetazo, tío. ¿Por qué no me dejas pegarle? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva aquí? ¿Cómo esquiva aquí el guerrero de Kukulkan? No me dejas. No puedo, no puedo matarlo cuerpo a cuerpo. No puedo matarlo a flechazos. Ah, pues a flechazos, tío. Pues a flechazos. Si es que te matas flechazos, pues a flechazos te mato. Joder, son muchos, ¿eh? Joder. Corre, 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 corre. Corre, porque cuerpo a cuerpo no puedo matarlo. Tío. Que encima aguantan, aguantan encima. Pero bueno, pero te quieres morir. Pero te quieres morir, que no se mueren. No se mueren, tío. Que te mueras ya, pero cuántas flechas llevas clavadas. Te mueras ya. Te lo he matado a cuerpo a cuerpo. No os preguntéis cómo. Joder, cómo se mueve la mina, tío. Quieren dejar de venir. Estoy dejando todas las medicinas aquí, ¿eh? Estoy dejando todas las medicinas contra los inútiles. Este solo no me he sido en secundaria. Estoy flipando. Joder, tío. En serio. No más. Bueno, tío. Bueno, 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 bueno. Pesa dos. Que pesa dos. Me estoy quedando sin... Minas. Contra esa gente. Contra esa gente. Porque el juego no me deja utilizar mi fusil. ¿Por qué no me deja sacar el fusil, tío? Es que no lo entiendo. Además me he quedado casi sin flechas. En serio, flipo, ¿eh? Os juro, os juro que flipo, ¿eh? Flipo con... Con esta misión, tío. Flipo con esta misión que me ha metido aquí por la cara. Contra un montón aquí de la secta de Kukulkan. Y donde no me han dejado utilizar mis armas. Y encima esta gente que ya habéis visto que aguantaban tres... Dos y tres flechazos, ¿eh? Como no estuviesen tirados perfectos, aguantaban dos y tres flechazos. Madre mía, chaval. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, todo lleno, sí. Todo lleno. Todo lleno. Sí, me voy, me voy de aquí. Voy de aquí, vámonos de aquí, pero ya. Bueno, misión completada. Poma, que era el traidor, ¿no? Pues, eh... Poma, es un mierda, tío. Es un mierda, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace Poma, tío? Si se puede saber. El traidor. Tiene un muerto que está. Muertísimo. Y yo, que me voy a ir de aquí. Me voy a un campamento por aquí cerca, ¿verdad? Hay un campamento aquí. Cojo el campamento. Voy a ver si tenemos puntos de habilidad, que creo que alguno habrá, ¿no? Hostia, seis puntos de habilidad. Pues alguna mejor la podemos hacer. Reduce el tiempo entre disparos cargados. Hombre, esto para lo que hemos hecho ahora igual es interesante. Igual. Mira, voy a hacer este de las mezclas de aguante, tío. Vale, ahora puedo hacer mezclas de aguante. Cosa que creo que va a venir muy bien. Y por aquí. Los efectos perduran más. Y el fuego y explosiones te causan menos daño y puedes permanecer más tiempo bajo el agua. Con lo del aguante. Lo del agua no creo que sea necesario. Quiere que te escurras al agarrarte un saliente. No, eso me parece una tontería. Continúa respiración durante más tiempo. No, me parece una tontería. Aumenta la velocidad de nado. Me parece una tontería. Fabrica flecha señuelo. Otra vez mata al enemigo en una nube de gas venenoso cuando se activa. Bloquea el campo de visión. Eso es para tirar por la parte del veneno, ¿eh? Venga, vamos a tirar un poco por la parte del veneno. Para hacer flecha señuelo, vale. Y después por aquí. Granadas venenosas. No puedo hacer granadas venenosas. Pero sí puedo hacer trampas señuelo. Atrae y mata enemigos cercanos con una nube de gas venenoso cuando se activa. Podríamos ponerlo. Vale, trampa de víbora. Entonces los atentos a centrales requieren menos recursos para restaurar. Bueno, me he quedado sin puntos así que tampoco hay mucho más que ver ya. Tema inventario. ¿Alguna mejora? ¿Alguna mejora? Pues mira, estoy utilizando este arco de cielo 6. ¿Por qué estoy utilizando este arco? Pues... Gran pregunta. Gran pregunta. Grandísima pregunta. Debería estar utilizando este. Por eso me estaba costando tanto matarlos, tío. Porque estaba usando un arco de mierda. Estaba usando un arco de mierda sin daño, tío. Por eso me ha costado tanto. Joder. Si llegas a verlo. Si llegas a verlo, si llegas a verlo. ¿Fusil? Pon este fusil. Escopeta esa. Vale. Y todo lo demás. Creo que está listo y preparado. Mira, tengo una mejora disponible para la escopeta. Vamos a mejorar la precisión. ¿Esta última? Ah, faltan pieles. Vale, el resto no puedo hacer mejoras. Así que estamos listos, preparados para continuar nuestra aventura. ¡Suscríbete al canal!